¿Qué es el verano? La palabra verano proviene del latín ver, cuyo significado, como ya he indicado, al describir la palabra primavera significa periodo de calor suave, por lo que nuestros antepasados no denominaban verano al periodo más caluroso del año, sino que el término utilizado para esos días de calor sofocante era estio. Junio, agosto y primeros días de septiembre, y de ahí provienen términos como época estival, tiempo estival, por lo tanto a lo que nosotros conocemos como verano deberíamos llamarlo estio. En la temporada de mayor calor y de lluvia es ideal para ir a la playa, los días son más largos que las noches, los animales atienden a sus crías y las plantas están llenas de hojas y frutos.